Te guardaré en una botellita Para beberte cada vez que tengas entre ti Te colgaré en una medallita Para llevarte siempre aquí junto a mi corazón Ya sé que quieres irte No me digas nada Estás enamorada De alguien que no soy yo Si quieres despedirte Amor no hace falta He visto en tu mirada Que no sientes amor Mejor yo voy a irme Pero antes que me vaya Te diré tres palabras Nunca te olvidaré No te sientas apenada Porque a veces estas cosas pasan Y aunque no lo esperaba La vida es así La verdad no hay rencores Y si quieres olvidarme Ya no voy a buscarte Quiero que seas feliz Por eso voy a irme Pero antes que me vaya Te diré tres palabras Nunca te olvidaré Te guardaré Te guardaré En una botellita Para beberte cada vez Que tengas entre ti Te guardaré Te guardaré Te guardaré Te guardaré En una medallita Para llevarte siempre aquí Junto a mi corazón Adiós amor Adiós amor